Hola amigos del internet, bienvenidos a este canal que se llama soy Freddy Estamos aquí en el carro porque vamos a comprar, ¿qué güerito? Vamos a comprar cohetes Porque mañana ya es 15 de septiembre Bueno no, ese video, ¿cuánto lo vas a hacer? Este video va a salir el lunes, o sea que ya tronemos los cohetes Ya lo vas a hacer Y bueno, vamos a ir hasta donde los fabrican o los venden, no sé si los fabriquen o qué rollo Pero vamos a ir a la mera matriz donde están todos los cohetes Donde lo explotaron Donde hubo una explosión y mi papá va a enojar En Tultepec No, hoy apresurado, ya es tarde Ya es tarde y ojalá no estén cerrados muchos puestos, así que vámonos a Tultepec Ahí está Tultepec, salida, vámonos Amigos ya llegamos de aquí al lugar de los cohetes Ángel y yo estamos emocionados Sí, nada más que este lugar es de comida ¿Dónde están los cohetes? Aquí hay comida, yo me imaginé que iba a haber más gente porque bueno, es un día antes ¡Escorpión! ¡Los solicitamos aquí! ¡Solicitan al escorpión! ¡Los solicitamos aquí! ¿Qué qué? Yo no soy el escorpión, yo soy el alacrán Bueno amigos, vamos a conseguir cohetes, como que eso está medio extraño No sé qué habrá pasado si después de lo de la explosión o qué rollo El papá con el hambre vino acá por papas, la gran carpa de lapicito gomite, la piscina estuvo aquí Y le tenemos que comentar a la gente que a nosotros nos regalaban cohetes Nos regalaban bolas de humo, ratones, todos Y allá atrás estaban todos los puestos y ahorita no hay nada de puestos, entonces es un poco extraño Pero puede ser que allá donde esté esa lona, a ver si no, ya ni vende, ya no Ya está negociando mi papá aquí para los cohetes Oye, eres del canal Soy Previsa ¿Cuál? ¿Cómo dijiste? Ya eres del canal Soy Previsa ¡Simon, carnal! Estás aquí, ¿quiere mandar saludos a alguien? No ¿A tu mamá? ¿A ningún amigo de la escuela? Pues no, ¿puedes tener un autógrafo? Sí, carnal Pues como vieron, es el señor que les enseñé, con este los vamos a comprar Vamos a ir a alcanzarlo en su camioneta, carro, no sé Vamos a ir para allá, para que ya nos hurtamos de un chorro de cohetes ¡Así que vámonos a los cohetes! Amigo, nos acaba de informar mi papá, vamos saliendo aquí del tianguis de los cohetes Nos viene informando que vamos a ir a la casa Donde los fabrican Donde tal vez los fabrican Ojalá no nos vayan a secuestrar, mi chavo ¿Qué vamos a hacer, güerito? Vamos a meter... Las cosas de mi papá Es que esas son sus ideas para... Meterlas Para hacer limpios en este mundo que se está acabando Que nos estamos inundando cada día, ¿ves Max? Ya, ya, ya ¿Qué de su recurso a mi papá? ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el mundo? Se nos está acabando el mundo ya Este... Cuando tengan a sus hijos ustedes No les van a poder comprar cohetes ¿Por qué? Es difícil llegar a estos lugares porque la ciudad va a estar inundada Porque la gente no tiene la basura en su lugar Ay, tú tampoco Ya le chocó Le chocó otra vez Hemos llegado aquí a la casa Vamos a ver qué tal los cohetes aquí Señores, vamos entrando aquí Al paraíso de los cohetes ¿Cómo me vayas, hermano? Está rimpadísimo esto Ya nada más ¿Ves a las tortugas? Venimos a ver qué rollo aquí hay gente trabajando Carnal, ¿cuál te gusta de todos? Todos Yo me quiero llevar todos Esto se ve loco, esa tortuga Una pregunta, ¿estos qué hacen? Esa es silva Con testillos de luz de como diamantina Pero no es muy peligroso No Va a subir silvando y está ya su luz muy bonita Vamos a comprar esos ¿Cómo estás, carnal? Bien Bolas de humo Estas bolas de humo sí sacan ch... ¿Sí duran? Mira Olla ¿Tienen de esos trabucos? ¿Qué hicieron aquí? De este, amigo Hay trabucos, señores Estamos en búsqueda de los clásicos ratoncitos, los buenos Pura variedad Pero son un chorro Pues tú llévatelos, los tronamos todos, vámonos Esas maruchitan que están allá, ¿qué son? Es pura luz ¿Y esta qué hace? Destellos de luz De color ¿Igual no son peligrosas? No, es pura luz para niños Sí Ándale Se ve muy bonita Vean nada más estos tipos maruchan que están aquí Son cohetes Están bien locos ¿Chifladores no tiene? ¿Qué? ¿Se flogó? ¿Verdad? Yo desde que llegué me dio como algo con esa tortuga ¿Estas tortugas qué hacen? Perdón Esas giran Esas giran Esas giran Esas giran Igual no es peligroso No, pura luz Nos vamos a llevar unas tortuguitas A ver qué tal la rifan ¿Qué hacen? Chupas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esto Te come Te chupa Mira este Uy, de estos Mira, los vas a prender ¿No les ha pasado algo así que se prende un cohete aquí? No, no, pues ahorita no ¿Qué hacen? Este es Silva El señor dice que como cortesía nos va a regalar todo eso A ver amigos, ¿Ustedes qué escogerían de lo que está aquí? ¿Cuál se les antoja? No lo sé O sea, yo sé, pero ve nada más todo lo que tenemos aquí alrededor, un chorro de cohetes A ver, hay unos duvalines, a ver, sáquete los duvalines Nos trajeron una dulcería Ya ganaron marucha en tu valín ¿Igual eso es pura luz? Ah, ese igual, la lleva y saca dulositas No, sí, parece que nos trajeron una de abarrotes ¿Eso qué es, perdón? ¿Esto? ¿Qué son esos? Es ese huevo de pato Sí ¿Qué hacen? Ese te saca mucho más luz, entre más grande sea el cometa Eso te saca mucho más luz y es mucho más fuerza Es ese, se ve muy bonito, sale como que un remolino Mi papá saca con cara de ya vámonos, ya es mucho cohetes Lo que no saben es que estos cohetes los vamos a tener que ir a tronar a casa de mi abuelita Porque donde vivimos son muy sangrones, los viejitos Ah, pero ¿qué tal lo andan haciendo? Sí, que tal hacen sus piezas en la madrugada, pero son muy sangrones los abuelitos que viven ahí Entonces vamos a tener que ir a casa de mi abuelita para que no nos la hagan de a tos Y ahí tronemos los cohetes, aquí está el señor con el 30% de descuento Ya que ¿dónde estamos? Tultepec, en la casa del señor de azul, así se llama aquí Hay un descuento para el canal Somos del local 129 Local 129 Si los cohetes no funcionan, no vayan al local 129, no es cierto No, sí funcionan muy Sí funcionan, ¿eh? Ganados Que se seben los guardas y para el otro año que vengas que te los cambien Los huevos del pasto ¿Te gustan los huevos? No No, no Del pato este Vean nada más aquí está lo de las ferias, el torito, está bien rifado ¿Te gusta abuelo? Sí Imagínate uno, el güerito, ahí Si sabes que hacen con eso, ¿no? ¿Qué hacen? Sacan huevos ¿Para dónde se lo ponen? En la cabeza No manches, ¿no? No le dije al lápiz que lo llevo tanto Ya nos está regañando, que los ratones, ¿qué tiene? ¿Cometa de huevos? ¿Cuál es? ¿Cometa huevos? Se lo fusionamos apenas ¿Lo escondiste? No Para mí que sí lo escondió, qué mala onda, bro Lo escondió, lo escondió Mira, ya me está regañando ¿Qué tiene? Es un ch... No, no manches, ya se enojó ¿Qué tiene si no me haces una vez al año? Ratas sobran en la casa Ah, ya está ¿Alguna otra cosita? No Un abrazo tuyo Ay, ay, ay ¿Quién va a pagar? El Kiko, ¿no? El Kiko, dice el Kiko Amigos, tienen que ver lo que acabo de descubrir Para la gente loca, loca, loca Acá arriba hay unos mega palomas enormes Yo pensé que eran nada más bolsas de papel Que son enormes Y muy importante Cuando vayan a traer los cohetes Este mens una vez se quemó la chamarra Yo todavía ni nacía Pero se quemó la chamarra Y como le dio miedo se echó a correr No se quitó a los cohetes de la chamarra Sí, porque le traía gorra Entonces tengan mucho cuidado Limpien las cañas No sean locos A una prima mía le pasó un accidente con un chiflado Entonces tengan mucho cuidado Siempre con los papás Y ya acabaron Si dejaron ahí el cotorreo de ratones Saca la escoba y limpia Y no le cuesta nada ¿Qué pasó, carnal? ¿Me lo regaló? ¡Ah, nos va a dar el pilón, el Brandon! A ver, coja lo que quieran ¿Qué nos recomiendas? Algo que esté bonito Que se vea chido Acá de Disney ¡Danos tres! ¡Brandon! ¡Brandon! Esto es el pilón, señores ¿Y tú no me vas a dar nada, mi amor? No Oye, una pregunta ¿Esto es lo de la feria? Los que hacen en las ferias Así que... No sé si se han dado cuenta Pero yo he visto que esos cohetes Normalmente los suenan puros viejitos No sé si porque Si se queman Ya no hay tanta bronca Ya está viejito Los de las iglesias Así es cierto En las iglesias Los queman los viejitos ¿A dónde vas? Al baño Como siempre Al baño, al baño Ya, amigos, me despido Y aquí traigo la bolsa Sí, pero esa le agradezco A mi amor ¿Cómo te vas? Itzuli Itzuli, perdón Mi carnal Marco Ah, ¿viste? Ya sé Y mi carnal Brandon que fue el que me reconoció allá Y se rifó y me dio el pilón Cuídense mucho Hasta luego Ahí está Ya salimos con la bolsa de los cohetes Uy, aquí está el perro Ya nada más, salimos acá bien chidos Y, pues bueno Ahora vamos a tronar los cohetes Que esto se va a poner buenísimo Y ya Ya quiero ver los nuevos cohetes Estoy emocionado, amigos Ahorita les vamos a mostrar Qué tanto pesa la bolsa Para que la carguen A ver Ya nos lleven la bolsa, agárrala Mira Son un chorro de cohetes Ábrela tantito Mira Oh, la magia, la magia Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Vámonos a tronar los cohetes Yo creo que los tronamos en dos días Nos vamos a casa de mi abuelita Abuelita, vamos a hacer tu desorden a la casa Ya cuando pasó este video, pues ya Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video Gracias por ver el video Por alguna parte de la pantalla van a aparecer en nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan Y bueno, nos vemos el lunes o el jueves Sí, muy importante Coman frutas, verduras Y cuiden las calles Para que no queden tan feas después de los cohetes Bye Amigos, estoy aquí con mi carnal Brandon y Marco Me están platicando un poquito de lo de la explosión de Tultepec Les estaba diciendo que ya no hay tantos locales como antes Y nos dice Brandon que por qué ya no hay tantos locales Diles por qué Brandon Porque para evitar una explosión más grande por eso ya no hay tantos locales Se lo están haciendo con más seguridad Pero se tardaron por eso de que dices del perito no sé qué Sí, tardaron por eso porque van peritos, porque pasó, cuantos muertos fueron, porque se murieron y así Pero se murieron con los cohetes Y Marco dice que estabas tú ahí, no Sí, este, yo estaba, incluso yo había ido al baño Ajá Yo había salido pero fui a ver a un amigo que estaba más atrás Sí Cuando sentí que subió como una vara y así explotó arriba Yo no me quedé posmado por la hora de que ya escuché el segundo trueno Ya fue más fuerte y ya fue cuando corrimos Ya yo estuve por ahí por unas calles por las curvas, ahí por el herradero Ajá Y este, y pues ahí fue donde ya veía toda la explosión y todo Pero pues yo me salí y no había ninguna de mi familia No había nadie Ah, no había nadie Pero si así hubo muchos muertos y así Más de 42 muertas Eh Y su local desapareció Pues sí, quedan ruinas ahora sí Sí, desapareció todo Incluso teníamos mi abuelita Ajá Mi abuelita era muy reconocida también Igual mi tío era muy reconocido Hay un video en YouTube igual Ajá Donde dice Aitan Y es mi primo Ajá Él también falleció y como mi tío es muy reconocido Mi tío Esteban es que estaba allá Ajá Este, él vendía Pero este, pues tenía sus cohetes igual Pero su hijo murió, falleció allá Igual ¿En la explosión? Sí, su hijo era recién nacido Tenía como 4 o 5 meses A ver Es que era Fui al baño Y... ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo te llamas? Brandon Brandon ¿Por qué no me dijiste que las llaves estaban flojas? Abrí la llave para lavármela A ver... Chiquito Que se sale todo al agua Me baño todo Tengo todo mojado Ahorita, la verdad La puse como pude Porque... El baño Hasta parece que me metí a bañar Si se ve... No manches Tengo que... Mira la gorra Viene que era un mojero Pero así... No manches No, Brandon No puede ser eso Sincronía El baño ...